Juan Capo es aquel que busca que el Estado no tiene ninguna prestación e intenta buscar prestaciones, que todos los servicios, la forma en que puede prestarlos el mercado. Es decir, es el que entiende que todo lo que le presta el Estado lo puede ser prestado de forma privada. Creen una sociedad sin coerción, sin Estado. Pero, a ver, anarquismos hay, básicamente, el anarquismo clásico es el anarquismo comunista, es el anarquismo que pensaba que la sociedad aboliría el Estado y después se establecería una serie de comunas. ¿Qué le pasa a las comunas? Que las comunas después tienen problemas de coordinación. Por ejemplo, tienen problemas, podemos hacer una comuna, todos aquí en esta cosa, pero el problema es cómo intercambiamos unas comunas con otras. ¿Vacunin es? No, no, Vacunin es muy bueno. Vacunin es un anarquista muy bueno anterior al Estado, muy malo lo que hacer después. El problema de un anarquista de izquierdas es que no sabe qué hacer después de abolir el Estado. Es decir, ¿cómo se ordenaría? ¿Qué problema hubo? Por ejemplo, en España sí que hubo anarquismo, en la guerra civil hubo comunas anarquistas en varios sitios. De hecho, fue la única cuestión en el mundo que se implantaron comunas de este tipo. Durante dos años hubo comunas anarquistas. ¿Cuál era el problema? Era un trabajo que se llama El dinero de los anarquistas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cambiamos? No, es decir, usted tiene su comuna. Imagínese que tenga una novia o uno en la comuna de al lado. Dice, quiero ir a visitar a mi amiga, a la comuna de al lado. ¿Cómo hace usted? Necesita medios, necesita un carro, un autobús o algo así. Y después se interesa, querrá invitar a una Coca-Cola, una cerveza a la suerte. Para hacer eso necesita permiso de la comuna, para tener dinero. Si no, ¿cómo hace usted? Pero eso es en el modelo socialista. Es el modelo de anarquismo socialista. Hay un problema de que el dinero, por ejemplo, de unas comunas que normalmente eran vales de trabajo, y eso sí pasó. Sí, pasó. En vez de pagar el dinero le hacían, usted trabajó tres horas en la tierra, entonces le daba un vale por tres horas en la tierra. El problema es que los vales no valían unos igual que otros. Y había problemas de intercambio. Y el dinero de las comunas pobres y las comunas ricas no las había, porque es otro problema de las comunas, que las comunas no son todas iguales tampoco. Los experimentos de anarquía más avanzados del mundo, aunque era anarquía comunista, los hemos tenido en nuestro país. Los 190 y tantos pueblos que se declararon independientes y anarquistas durante la Guerra Civil. Recordemos la novela número 13 de Benceslao Fernández Flores. Os recomiendo que la leyáis todos, porque además es de mondaros de risa. O el billete, este del pueblo anarquista de Toledo, vale por 100 polvos con la Lola. Era la moneda de curso legal y forzoso. No sé si había bancos con reserva fraccionaria, Paco, pero se utilizaba. La reserva fraccionaria eran 100 polvos con la Lola. Luego, bien, hay toda esta tradición. Tenía muchísimos más miembros, la CNT, que los sindicatos tradicionales marxistas o del PSOE. Muchísimos más. De hecho, había una rivalidad y un odio entre ellos, tremenda. El jacobino socialista hazaña, ya saben lo que dijo, ¿no? Tiros en la barriga y que no quede ninguno, en relación con lo de casas viejas. O sea, es que ellos sabían dónde estaba su velador enemigo. Y, de hecho, la guerra civil la ganó Franco, gracias a los anarquistas, aunque solo fuera por el golpe de Estado que hizo Casado en Madrid. Hay una tradición anarquista en nuestro país, arco comunista, de quijotes, que idealizan la comuna, pero que sí que es campo, digamos, abonado, para explicarles que la única posibilidad de que su ideal se iba a la práctica es a través del orden espontáneo del mercado y que esto ha quedado científicamente demostrado. una comuna de próspera industrial era rica, una comuna agraria de otras zonas de España era pobre y no querían el dinero unos de las otras. Entonces, ¿cómo intercambiaba? Dice, mire usted esa comuna, vale, pero mire cómo va vestido. Lleva algodón, lleva tela, lleva metal, lleva un montón de cosas. ¿De dónde saca usted el metal? ¿Cuál es el lápiz de Leonard Reed? ¿De dónde sacan ustedes el metal? ¿De dónde sacan ustedes el algodón? ¿De dónde sacan ustedes esas cosas que tiene usted en el papel? ¿De dónde las sacan? ¿De dónde sacan las herramientas de su iPad? ¿Cómo? ¿Se acuerdan del lápiz? ¿Cómo era el lápiz? Entre muchas personas. Infinitas, millones de personas. Y eso, pero no solo con el lápiz, con cualquier cosa que llevan encima. Pero usted para hacer las cosas que tiene encima necesita la coordinación de toda la Tierra, la coordinación de casi todos los seres humanos, coordinados a través de precios para traer su bien. Bueno, como una narquista, esa cosa rompe. Entonces, aparecen los analcocapitalistas. Yo creo que el primero en verlo así, completo, completo de todo, fue Gustave de Molinari, un economista belga. Escribió un trabajo que se llama así sobre la producción de defensa. Lo tienen en internet si quieren. El primer trabajo analcocapitalista que existe. Después, en los 70, aparece la obra de Rothbard. Rothbard, digamos, es el fundador de un analcocapitalista contemporáneo. Por ejemplo, Molinari no venía del anarquismo. Molinari era un liberal que desde el liberalismo llega a unas posiciones casi anarquistas, que después él se retracta un poco. The Society of Tomorrow, por ejemplo, Molinari ya ha un poquito de Estado, de defensa, así ya empieza. También porque Molinari, por ejemplo, lo consideran muy radical y en su grupo de liberdades así respetables lo apartaron un poco. No lo querían saber de él porque era muy radical. Entonces, para, digamos, congraciarse con el grupo, pues, cedió un poco y tal. Eso dicen los biógrafos, por lo menos. Rothbard no. Rothbard no tiene miedo a estar solo en ese aspecto y construye todo un sistema. Porque Rothbard, además, parte de una tradición filosófica que es el anarquismo americano. El que estudia Martin y Mengen en Einstein, Joshua Tucker y Alexander Spooner, estas jóvenes, que son una tradición anarquista. Tampoco son, no es capitalista, es un artista, en sentido crítico al Estado. Y la mezcla, claro, la diferencia del anarquismo, digamos, colectivista y el gran capitalismo es que el anarquismo da una solución teórica para el problema de la coordinación entre distintas comunidades, por ejemplo. Y establece que un sistema anarquista solo podría ser funcional si existen precios, si existe propiedad privada y si existe intercambio de mercado. Si no, el anarquismo colectivo tiene un problema serio de cálculo económico tiene un problema serio de coordinación. Si necesitas insumos en una comunidad anarquista, por ejemplo, el colectivista necesitará metales o necesitará algún tipo de tejidos o algún tipo de insumos para hacer manejar sus máquinas, cómo los compran, en qué ratio los compran, cómo se intercambian, cómo existen mecanismos de coordinación entre todas ellas en ausencia de una jerarquía. El mercado se lo soluciona bastante bien, por lo menos. Por lo menos, teóricamente, esa solución la da, que los anarquistas no tenían. Y Robert integra la tradición filóstráfica del anarquismo con la tradición económica de la escuela austriaca y creo que da una solución bastante más coherente que las tradiciones anarquistas tradicionales. A mí me gusta mucho leer anarquistas tradicionales o de izquierda, ¿no? Claro, le falta ese problema, le falta ese problema de coordinación. O veo yo que no les preocupa mucho o su teoría económica, digamos, es lo más endeble de su construcción. Son muy buenos teóricos del Estado. De hecho, la teoría del Estado de Roba y la teoría del Estado anarquista son muy parecidas. Pero, claro, le falta la profundidad de la teoría económica que le aporta la escuela austriaca o que le aportan otras visiones, O sea, podemos decir que cuando entiende el Estado como un producto violento y todo eso, Rothbard bebe de la izquierda, del anarquismo tradicional de izquierdas. Sí, bueno, bebe del anarquismo, sí. Del anarquismo, pero cuidado, es que por ejemplo Marshall en su libro sobre el anarquismo, su historia del anarquismo, Peter Marshall, que es un libro muy bueno, me acuerdo cómo se llama ahora el libro. No, pero, pues se explica que de hecho todos los anarquismos son fruto de un cruce del anarquismo puro, que es el anarquismo de estos autores, no sobre todo de la ortomédica, pero también de Max Stirner y de otros, con ideologías distintas. De hecho, el anarquismo puro mezclado con ideas marxistas, pues da Bakunin, da Kropot, y es la idea de Marx. El anarquismo mezclado con ideas verdes o así, pues da el anarquismo verde, por ejemplo, de Murray Bookchin, y mezclado con el capitalismo da el anarquismo capitalismo. Pero el anarquismo es algo autónomo, en principio no es exactamente de izquierda, es capaz que después combinado, después con ideas de izquierda, está el anarquismo colectivista. Los anarquistas eran puros, digamos, eran individualistas. Esa es una tesis de Marx que comparto bastante, que se puede discutir también, como todas las cosas. Hombre, es muy sugerente, ¿no? Como línea teórica, es muy sugerente, porque al final lo que pretende es separar al anarquismo como movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Es que el anarquismo en origen nace puro. No nace, digamos, ni orientado a esa, es que nace como anarquismo, nace como crítica al poder. Además, se va mezclando, tiene un potencial de influencia muy grande, se va mezclando con ideologías, digamos, variadas, como el marxismo, con el socialismo, con el capitalismo, y da lugar a movimientos distintos, que comparten la teoría del Estado, pues difieren en las soluciones, o cómo organizar la sociedad después, una vez hipotéticamente que llegara la anarquía. Y creo que la solución de Robert es una solución bastante potente, en el sentido que es coherente, se puede discutir, ¿no? Como todo, pero es bastante coherente porque le da una profundidad ideológica, una profundidad teórica que no tienen otras escuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!